Detienen durante un control de documentación en el aeropuerto de Málaga a tres personas por su presunta responsabilidad en delitos de falsedad documental o usurpación de identidad. Uno de los investigados se presentó con un DNI a nombre de un tercero en el filtro de seguridad. Los otros dos arrestados exhibieron a los agentes cartas italianas de identidad falsa. Los hechos se produjeron en los controles de entrada y salida de pasajeros en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, entre los días 17 y 19 de diciembre. Los arrestados, un hombre de 24 años y natural de Gambia y otros dos varones de 23 años y nacionalidad albanesa.